Música En abril, el Museo Fernando García Ponce Macay celebró 20 años de trabajo con la obra de grandes maestros del arte. Joan Miró, Vicente Rojo, Lola Álvarez Bravo, Jorge Jaspik, José Luis Loría, Natasha Gray y Juan Gabriel Peón. El museo también festejó junto con Hermilo Torre Gamboa sus 90 años de vida y 75 años de trayectoria artística con la exposición Los Sueños, 90 años, una importante selección de su brillante carrera. En punto de encuentro se realizó la cuarta emisión de Yash Loom, Encuentro de Cultura y Participación Social, para contribuir a generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente teniendo como marco el Día de la Tierra. Participaron asociaciones civiles, artesanos y productores locales para ofrecer información ambiental, exhibición venta de productos sustentables, orgánicos, reciclados y de comercio justo. Las actividades del colectivo Milpa incluyeron el taller infantil de bombas de semillas y para los más grandes, talleres de huertos urbanos e intercambio de semillas. La velada concluyó con la presencia musical de Mahaché, Jarana Maya Mots. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Por otra parte, a través de una aproximación multidisciplinaria, The Crying Boy Project, la poesía es un acto de fe. Punto de encuentro, reunió literatura, teatro, música y video, en torno al libro homónimo de Cristian Núñez, publicado por Rojo Cien Editorial. El poemario aborda temas como la fe, la culpa y el perdón. Junto al autor, participaron los integrantes del colectivo teatral Síndrome Belacqua, Luis Cruces Gómez, Laila Torres Mendieta, Jorge Manzanilla Pérez y Karim Mijangos. El museo y la asociación civil Aprendamos Juntos, impulsan el talento y la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la exposición, Expresión y Sentimiento 4. El evento fue presidido por la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata y la presidenta de Aprendamos Juntos, María del Carmen Bujaidart Tobías. Esta cuarta muestra pictórica constituye una oportunidad para los jóvenes de presentar sus trabajos realizados en los talleres que dirigen Sandra Nicolay y Cecilia Bolio. Por otra parte, por tercera ocasión consecutiva, el museo participó en La Noche Blanca, con su programación de exposiciones, además de los eventos, los títeres de Ángel y Andrea, un repertorio de guitarra contemporánea y los espectáculos Gente de Maíz y Mérida Extraordinaria. En este marco y por primera vez, Punto de Encuentro sometió a consulta a través del perfil de Facebook la elección del documental a proyectar, resultando ganador, I Wei Wei, Never Sorry, primer largometraje sobre el artista y activista chino I Wei Wei, una de las figuras públicas más decisivas del arte mundial. En el Día Internacional de los Museos, el Instituto de Historia y Museos de Yucatán se unió a los festejos con actividades especiales para niños. En el caso del museo, se participó con la inclusión de tres productos didácticos para todo el público, descargables desde su página web. Guía para padres, guía para maestros y una audioguía como una forma amena y divertida para acercarse al museo. A través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, el museo fue sede de la presentación del libro Elena Poniatowska, Viento, Galope de Agua entre Palabras, de la reconocida escritora e investigadora Sara Pot Herrera. Este es el primer libro coeditado por la Philei y UC Mexicanistas. Mientras que en la sala y site del museo, se presentó El paisaje interior, de Irving Victoria, una serie de obras pictóricas y una escultura, realizada como parte del taller de pintura bajo la asesoría de la maestra Paloma Menéndez. Irving maneja la temática del paisaje y propone una mirada a espacios del mundo interno del ser humano, una exploración de lugares donde convergen emociones y sentimientos. En un intercambio interinstitucional, el Museo Fernando García Ponce participó con el Guadalupe Cultural Art Center de San Antonio, Texas, en el proyecto Turning the Table, Understanding Cross-Cultural Movements, colaboración artística que reunió jóvenes creadores de San Antonio y Mérida. Tuvieron la oportunidad de mostrar por medio de una charla y un performance su propuesta artística y la interpretación que a través del lenguaje realizaron como parte del proyecto en el que involucraron a su comunidad. Turning the Table, Understanding Cross-Cultural Movements es patrocinado por el programa Museums Connect, una iniciativa del Buró de Educación y Asuntos Culturales del Departamento de Estado de Gobierno de los Estados Unidos, que es administrado por la Alianza de Museos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!